Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor Amor, amor Hay tanto amor Que lindo que es compartir Con vos Si todos somos hermanos La vida es más linda Si nos amamos Si nos sumamos Todo es posible Orgullo de mi nación Donde nací Donde crecí Orgullo y libertad Hagamos hoy Revolución